Más de 34.000 especies de arañas recorren todos los continentes, excepto Antártica. Estas criaturas repugnantes pueden sobrevivir en casi cualquier parte, aún en el agua, siempre y cuando su alimento esté cerca. Las arañas pertenecen a la familia de los arácnidos, que incluye escorpiones, garrapatas y cegadores. Los insectos y arañas difieren entre sí de varias maneras. Las arañas tienen ocho patas, mientras que los insectos solo tienen seis. Sus cuerpos están divididos en dos partes en vez de tres. Y a diferencia de los insectos, no dependen de sus antenas o alas al moverse. Cuentan con otras ventajas. Famosas por tejer sus telarañas, muchas arañas las utilizan para atrapar a sus víctimas. Las arañas tienen unas glándulas especiales en la punta del abdomen que producen hilo. Las delicadas pero peligrosas telarañas atrapan cualquier cosa que se cruce en su camino. Los insectos voladores son especialmente vulnerables. El pelo corto que cubre las patas de las arañas les permite ser muy sensibles al tacto. Sienten las vibraciones de sus víctimas y se apresuran para atrapar a su presa. En ocasiones guardan su alimento para más tarde envolviéndolo en hilo. Pero, ¿por qué no se atoran las arañas en su tela? Las arañas utilizan unas garras especiales en sus patas para engancharse a los hilos y moverse por todas partes. También fabrican diferentes tipos de hilo y en ocasiones este no es pegajoso. Las arañas utilizan el hilo que producen de muchas maneras. Además de atrapar y envolver su alimento, protege sus huevos, les ayuda a trepar y sirve de refugio. Todas las arañas producen hilo, pero no todas fabrican telarañas. Las que no las fabrican dependen de sus desarrollados sentidos para sobrevivir. La araña lobo, que vive en el suelo del bosque, utiliza su aguda visión para buscar sus presas. Esta araña de patas verdes está al acecho entre las flores, lista para emboscar a su presa. Todas las arañas matan a sus presas soltando veneno por sus dientes. Pero en realidad, pocas picaduras de arañas son peligrosas para los humanos. Tal vez una de las razones por las cuales le tememos a las arañas es por su apariencia. Esta tarántula tiene muy mala reputación por sus patas peludas y gran cuerpo. Pero su picadura no es más dañina que la picadura de una abeja. Las arañas son asombrosos predadores que han sobrevivido cerca de 300 millones de años. Juegan un papel importante en el ecosistema. Sin ellas, las poblaciones de insectos quedarían sin control, dañando cosechas y propagando enfermedades. También son un gran alimento para otras criaturas. De manera que la siguiente ocasión que quieras deshacerte de una araña, piénsalo dos veces. Puedes sentir un hormigueo por la piel cuando las ves, pero son más útiles de lo que nos damos cuenta.